Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más al canal En el día de hoy les quiero comentar que ya por fin llegué al umbral necesario acá en Colombia para poder recibir mi primer pago de YouTube Estoy muy contenta porque ya por fin estoy viendo frutos de YouTube directamente No ha sido nada fácil, pues no fue tan rápido como hubiera querido Esto debido a que pues en realidad no estoy subiendo contenido digamos todos los días o por lo menos dos o tres veces a la semana, no lo estoy haciendo e incluso estuve un poco ausente Pero bueno, en fin, la cuestión es que ya por fin llegué al umbral Y estoy segura de que así como yo hay muchas chicas, muchos chicos que están en este proceso y se preguntarán, ok, ya cuando llego al umbral, ¿qué debo hacer? Ya me imagino que ya mi plata va a estar allí en mi cuenta y listo Pues fíjense que hay que seguir una serie de pasos para que tu dinerito te llegue directamente a tu cuenta bancaria En este caso mi cuenta bancaria de Bancolombia Entonces si te interesa este tipo de videos te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo Bueno, ahora sí, vamos a empezar Bueno mis amores, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de Google AdSense Allí vamos a verificar que hemos alcanzado el umbral de pago Obviamente pues aquí en esta imagen que ustedes observan está totalmente de cero Pero si ustedes pueden observar, allí les sale la fecha de mi último pago Una de las cositas que me llamó la atención era que como ustedes podrán observar allí pues el monto o el alcance del umbral es el monto de 100 dólares ¿verdad? Entonces una vez que llegue a los 100 dólares pues estaba nada, estaba súper contenta Pero pasó algo de que cuando me dicen que ya me va a salir el pago ¿Sí? Luego a los dos días vuelvo a entrar porque no se reflejaba en mi cuenta no estaba clara en lo que tenía que hacer y me di cuenta de que ese pago o ese monto mejor dicho de 102 dólares había bajado ¿verdad? a 95 dólares aunque aquí no sé por qué lo reflejan en 94.84 pero en realidad bajó a los 95 dólares y automáticamente en la barra del umbral me salió una información como que no has alcanzado el umbral de pago Entonces yo dije nada seguro tengo que esperar un mes más para que me puedan hacer el pago pero yo decía ¿pero por qué esto? ¿pero por qué esto? Bueno, resulta que luego decidí como que bajar e irme a donde dice ver transacciones ¿sí? y una vez que entro allí ¿sí? se me desglosa la siguiente información que ha sido retenido según el capítulo 3 de una ley de impuestos de Estados Unidos la cantidad de 6.82 dólares esto lo que quiere decir es que a ti te van a quitar una cantidad un porcentaje ¿sí? que puede estar entre el 10, el 15 hasta el 30% de impuestos por las personas que te ven de Estados Unidos si bien pues es un beneficio que te vean de Estados Unidos porque es uno de los países que pagan más pero sin embargo te van a retener un impuesto entonces una vez analizado esto me di cuenta que efectivamente pues el monto era de 95 dólares en ese momento me decía que el umbral había bajado entonces yo me asusté muchísimo porque pensé que tenía que esperar un mes más para llegar otra vez pasar obviamente los 100 dólares y dije seguro me van a volver a quitar cierto porcentaje y es que me van a pagar pero para mi sorpresa no fue así afortunadamente el pago se hizo es decir ellos te hacen el descuento de ese impuesto pero como tú igual llegaste o pasaste de los 100 dólares igual ellos te hacen el pago incluso conversando con otra compañera del youtube me dicen que ella en México también pues obviamente pasa esto y a veces le han pagado que si 40 dólares no importa dependiendo de lo que le quiten es un ejemplo igual te depositan o sea lo que tienes que tener en cuenta es que así tu rayita ¿verdad? del umbral baje un poco disminuye un poco por digamos este tema de los impuestos de Estados Unidos esta retención de impuestos eso no quiere decir que no te vayan a pagar o sea el monto en donde quede te lo van a depositar pero ahora bien ¿cómo hacemos para que esos 95 dólares lleguen a nuestra cuenta bancaria? lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de Bancolombia vamos a entrar en ella y vamos a ir a sucursal en la parte superior derecha sucursal virtual persona y le vamos a dar entrar una vez que entramos vamos a colocar nuestro usuario y luego vamos a ingresar nuestra clave que utilizamos normalmente nuestro cajero automático una vez ya dentro de la sucursal virtual persona vamos a ir y colocamos el cursor en donde dice transferencia luego vamos a irnos a donde dice internacionales y le vamos a dar clic en donde dice recibir una vez que estamos allí en recibir vamos a notar que hay un pago ¿verdad? pendiente de Google en este caso es Google ¿verdad? y lo que vamos a hacer es seleccionar un botoncito ¿sí? aquí ya lo tenía activado pero les voy a mostrar es un botoncito donde nos va a decir que el ajuste sea automático esto lo que va a hacer es permitir que nuestro dinero nuestro pago llegue directamente a nuestra cuenta de ahorros una vez que hacemos esta selección nos van a pedir el motivo por el cual estamos recibiendo esa transferencia en mi caso yo seleccioné la que dice honorarios pago de servicios profesionales empresariales y o técnicos luego que seleccionas esa opción le vas a dar a siguiente y vas a darle a modificar abono automático y listo nos va a decir algo así como el abono automático ha sido modificado exitosamente entonces cada vez que nosotros recibamos el pago de google nos va a llegar automáticamente a nuestra cuenta de ahorros una vez que hice este procedimiento el pago se hizo automáticamente en unas horas o sea en unas horas ya yo tenía el dinero en mi cuenta de ahorros y pude retirar mi dinero por el cajero súper bien y pues obviamente ya en google absence al día siguiente ya la barrita otra vez estaba en 0% para esperar que se genere el nuevo movimiento de las vistas y así ir subiendo poco a poco así que bueno nada espero que les haya servido esta información espero que haya sido bastante clara y bueno nada muchísima suerte con su proceso de crecimiento acá en youtube y nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!